Continuamos con César Batis, director de El Pitazo. Te preguntaba si quienes hicieron la reportería intentaron la comunicación directa con la profeta Mildres Mata. Sí, por supuesto. Se le escribió, se le solicitó la información a ella, a la gobernación y, como te dije, también al esposo de Mildres Mata. Con Pedro Techea no se pudo hacer. Porque es importante también que sepan los que nos están viendo. Que cuando uno hace estos trabajos de investigación, a los investigados no se les consulta, en la mayoría de los casos, no se les consulta mientras se está haciendo el proceso de investigación, sino ya cuando tienes recopilada toda la información para ir a preguntar. Y en algunos de los casos, sobre todo en Venezuela, donde puede haber presiones de diferentes partes, lo recomendable es dejar esa consulta ya para el último momento. Entonces, cuando vamos a publicar el reportaje, que el reportaje lo publicamos en el contexto de la detención de Pedro Techea, por supuesto, Pedro Techea está detenido. Mildres Mata no respondió, el esposo no respondió y de la gobernación del Estado en Sote y tampoco tuvimos respuesta. ¿Qué hay detrás, ahora pasando a otro tema, bajo tus propias investigaciones, conocimientos periodísticos, ¿qué hay detrás realmente de la detención de Pedro Techea? Porque la argumentación de que le entregó la cosa intensa, eso no convence a nadie, compañero. Mira, exacto, exacto. Primero que Intesa es hablar de algo de la prehistoria de la industria petrolera prácticamente. Mira, Intesa es una empresa liquidada desde el año 2002-2003 y es una empresa que no está funcionando. Incluso hubo procesos abiertos porque había participación de un capital extranjero, de una empresa internacional en Intesa que demandó a Petróleo de Venezuela. Intesa fue liquidada por Alí Rodríguez Araque, así que cuando fue presidente de Medesa. Así que fue una exageración, fue unas ganas de crear una narrativa, el de decir por parte de Diosdado Cabello, que la relación de Pedro Techea había sido con una empresa que había participado en el golpe, en este caso señalando, como lo señalaron periodistas y medios oficialistas, a Intesa. La otra hipótesis es que le entregó, y fue lo que publicamos nosotros, le entregó a una empresa de origen británico llamado Geos, la información o el proyecto para recopilar más datos, para consolidar los datos del Banco Nacional de Datos. ¿Y qué es el Banco Nacional de Datos? El Banco Nacional de Datos tiene la información sobre los campos que, de acuerdo a la perspectiva, a los estudios que realizan, donde se supone que hay gas y petróleo, donde hay hidrocarburos en general. Y esa información sería específicamente de una zona que se encuentra cerca de la plataforma del TANA, en lo que, frente al estado de Sucre, frente al estado del Tamacuro, en esa zona, e incluso en aguas en disputas con Guyana. Dicen que Pedro Techea desatendió las recomendaciones del mismo equipo de PDVSA, que fue lo que nosotros publicamos, de que no se entregara, y que hubo allí una viceministra, una capitana, que fue la que insistió en que se entregara a esta empresa. A ver, de la capitana, por cierto, no se sabe si está detenida, si está bajo investigación, no se sabe nada. Pero, bueno, si Techea está detenido, uno de los argumentos que dicen es porque le dio el contrato a esta empresa. El asunto con este contrato, Miguel Ángel, es que ese contrato era de conocimiento de la directiva PDVSA, no era una cuestión que Techea hizo de espaldas a toda la gente. Y, por supuesto, era de conocimiento de Darcy Rodríguez, como vicepresidenta de la República, como integrante de la directiva de PDVSA y como también ministra de Economía y Finanzas. Entonces, es una versión extraña. Hay otra hipótesis. Hay otra hipótesis que sugiere que hubo una relación de personas vinculadas con una empresa contratada por Techea, con sectores de la oposición para el conteo rápido de los votos. Esa es una hipótesis que no hemos encontrado más evidencia. Sabemos que hay dos personas detenidas. Una estamos seguros y tenemos el nombre de que está detenida porque la familia, la misma familia, ha informado de la detención. Y, bueno, esa sería otra de las hipótesis. Por supuesto, también existe una hipótesis más difícil de comprobar, que sea que la detención de Techea sea producto de una lucha interna y que necesitaban abrir unos espacios para reubicar a personas. Ahora, lo que sí parece un hecho que no, que no, que dos puntos. Uno, que Techea salió por una lucha entre Cabello y los Rodríguez. No, porque aparentemente Techea salió con el visto bueno de Delsi Rodríguez, que era como su protectora. Y el otro punto, que los hermanos Majez y Ler Khalil están presos. No, no están presos. Están libres y son uno de los operadores muy importantes del gobierno. No han sido antes, pero hoy día son muy importantes. Antes de hablar contigo, miren, estábamos hablando con Carlos Paparone. Y él decía, nos decía, y nos invito a que vean la entrevista que está ya colgada en el pitazo. Y él nos decía que los operadores financieros fundamentales en este momento, a diferencia del pasado, donde estuvo por un momento Alex Sartre como único, después Samar López, en este momento están repartidas estas operaciones financieras en Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, vinculado al caso Corlo, al caso Víctor Aldama en España. Están los hermanos Majez y Ler Khalil. Y la otra persona es William Hernández Coba, el chamo Willi, que es un, de acuerdo a la información que tengo, es un oficial retirado de la Fuerza Armada, que viene de haber sido una figura muy importante en la gestión, en los negocios ligados a la gestión de Rotondaro en el Seguro Social. Claro, estos serían los tres principales operadores, por supuesto, hay muchos más operadores financieros, pero volviendo a tu pregunta sobre Pedro Techea, la verdad es que no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. Claro, claro. Pues César, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche en la entrevista. Son muchos temas los que están abiertos y, sobre todo, muchas aristas por despejar después de los despescuesamientos que hemos visto en tan poco tiempo y contados en gran cantidad entre las distintas mafias que comportan la dictadura venezolana. Un gran abrazo, César. Siempre a la orden, Miguel Ángel. Gracias a ti por darnos esta oportunidad de hablar con tu audiencia. Muchísimas felicitaciones a la agencia rebelde investiga por este otro trabajo que han publicado. Siempre estoy pendiente de sus publicaciones, a la gente del Pitazo, de Runrunes y, obviamente, también de tal cual. Gran abrazo, César. Hasta la próxima, hermano. Hasta la próxima. Bien, amigas y amigos, ¿los escucharon? Director del Pitazo, así están las cosas. Que la profeta los... No, mentira, mentira. Que Dios los acompañe y nos acompaña a todos. Mañana, con el favor de Dios, nos encontramos nuevamente. Respiren profundo y... ¡Más en la vida! Eso no sonó, muchachos. Respiren profundo y... ¡Más en la vida! Ahora sí, hasta mañana. Este programa fue presentado por... Montano Miranda Ló, abogado de inmigración con más de 16 años de experiencia. Construye un futuro seguro y legal para ti y para tu familia en Estados Unidos. My Braces, mi centro de salud bucal en Jallalía. Be stress-free, be happy. Metropolitan Real Estate Solutions, tu mejor opción en Orlando. Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Música Construye un futuro seguro-